San Miguel ha sido una comunidad hecha con bastante esfuerzo. Primero aquí en San Miguel llegó la familia Nazareno, que era el señor Álvarez Nazareno. Fue uno de los primeros pobladores en esta comunidad. O sea, era una sola casa. Y había un señor llamado Primitivo Caicedo al frente. Al frente de San Miguel era el suegro de Álvarez Nazareno. Entonces ellos, entre ellos se unieron y hablaron, se comunicaron y decían que había la necesidad de crear una escuela para que los niños asistan a la escuela de las casas aledañas que habían. Pero no era una comunidad formada. La expectativa está muy buena. Y yo pienso que lo que estamos haciendo en este momento está muy bien para nosotros y algunas comunidades. Porque estamos desarrollando un plan de comunicación. ¿Un plan de comunicación en qué sentido? En el sentido de que estamos diciendo lo que sentimos. Pienso que lo que estamos haciendo es un buen trabajo. Que las autoridades sepan dónde estamos y dónde vivimos. Y qué trabajo pasamos para sobrevivir. Porque nosotras, principalmente aquí, nosotras mismos nos sentimos importantes. Porque somos organizadas, estamos con una vida jurídica. Y aquí somos importantes las mujeres y los hombres, todos. Porque todos andamos unidos. Dice que a veces la vida le pega a uno y luego la recompensa. Soy una madre soltera. Tengo tres hijos. Pero mis hijos ya están grandecitos. Sí, he tenido tres hijos. Uno se me lo llevó el diosito. Tengo dos hijos varones y una mujer. Ya soy abuela, aunque no lo crea. Fue una mujer que nací acá. Luego a los 11 años retorné a Guayaquil. En Guayaquil trabajé y estudié. No avancé mi estudio porque, como dice el destino, me enamoré y me casé. Luego me fue mal en el matrimonio y regresé acá. Después me hice a compromiso otra vez, donde estuve mis tres hijos. Pero igual también el matrimonio me fue mal. Así que decidí mejor estar sola. No vivo aquí en la comunidad, pero pertenezco a ella. Ya vivo a unos cinco minutos de aquí, de la comunidad para abajo. En el grupo somos 32 mujeres. Estas mujeres estamos trabajando divididas en siete grupos. Cada grupo de mujeres tiene cuatro mujeres. Entonces, cada vez que toca amasar el pan, ya nosotros sabemos el día que nos toca cada grupo. Y así mismo la cuidada de pollo. O sea, eso lo hacemos dos días. La cuidada de pollo se hace dos días. Y la hecha de pan, un día. Esto es una asociación. Nos encontramos con el señor Beto Viedo y él, de Esmeralda, traímos los primeros pollos. Y ahí, cuando ya supimos cómo se, a dónde se compraba, se conseguía los pollos, ahí nos bajamos a comprar en la costeña a Borbón. Y de Borbón se vienen en la costeña y rápidamente cuando llegan aquí, se traen los pollos para acá porque como que llegan un poco ya mal. Y el proceso, la comida de ellos es el balanceado. Le damos balanceado y se los vacuna, se vende pelado, se vende sin pelar y así sucesivamente. Las mujeres también salen a vender en grupos. Siempre ellos, cuando son pequeños, hay que ponerle una luz. Pero como nosotros acá no tenemos energía, entonces usamos esas lámparas. Esto es la lámpara. Esto lo usan los pollos, pero igual lo usamos en las casas. Esto. Nos alumbramos las personas. Nosotros, como no tenemos energía, el combustible que se le pone a esta lámpara se llama queres. Entonces, esto también tenemos que mandar a comprar a Borbón. El queres está como en 12 dólares. ¿Para ustedes es poquito o es bastante? Claro, es bastante porque en la venta de los pollos, todo eso tenemos que comprar de ellos. Entonces, por eso no vemos demasiada ganancia con los pollos. Nos hace falta un congelador. Para nosotros, el grupo de mujeres, con el congelador, entonces cuando ya los pollos están de salida, ya nos ahorramos comida. ¿Por qué? Porque ahí se va pelando los pollos y se va guardando mientras los vienen a comprar. Ese es el problema que tenemos y no podemos ahorrar para poder comprar esas cosas, porque eso cuesta mucha plata. Tenemos un criadero de pollos y tenemos las parcelas. Ya, colinos. Y saca una mata de verde, la regla y la planta en la tierra. Luego le pone el barro y le pone un palito. ¿Y qué hace el grupo de mujeres con el verde cuando lo cortan? Cuando lo cortan, el grupo de mujeres con el verde lo saca de la finca es para venderlo, trasladarlo a Borbón o venderlo aquí mismo en la comunidad. Y cuando vimos que solamente nos dedicábamos a trabajar en el monte, habíamos una compañera que decíamos, solo estamos trabajando en el monte, porque nos buscamos otra manera de trabajar. Entonces ahí pensamos en qué podíamos trabajar. Y decidimos el pan, porque trabajando en una organización, se consigue mejor beneficio que trabajar individual. O sea, esa es mi aspiración, ¿no? Y que yo siempre le digo a las compañeras, trabajemos unidas, porque dice el dicho que unidas somos más. Entonces nosotros salimos con el pan de aquí de la panadería, llevamos a la vitrina y consume la comunidad y las personas de alrededor. Marinaro cayó al agua, 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 Marinaro cayó al agua. ¿A ti desde qué edad te gustó el fútbol? Yo empecé ya a jugar más o menos de los 12, de los 12 años. El deporte sí, sí me gusta bastante. Me gusta lo que hago porque cuando vengo para acá, en eso paso el tiempo, saco un poco más de física y me pasa bien si me gusta estar en el arco, tapar. El fútbol es importante porque todo ser humano no ha nacido para solo estudiar, hay personas que saben más al fútbol, hay otras personas que nacen para ser alguien en otras cosas. ¿Te gustaría jugar por fuera? Sí, ya juego en Esmeralda, sino que quiero salir afuera como algunos equipos grandes que hay en la sierra, pero parece que tengo un amigo que sí me quiere apoyar, ojalá haya suerte el próximo año. Eso es lo que más queremos acá, eso quisiéramos, que alguien nos vea, que alguien se tome la molestia de venir acá y ver para ver si no hay la posibilidad de uno, dos, tres. Sacarlos afuera y llevarlo porque sí hay buenos jugadores en el río Cayapa, sí hay buenos jugadores que quisieran hacer lo que muchos han hecho, quisieran llegar muy lejos. Acá como no tenemos energía eléctrica, tampoco no hay señal, no hay canal, no entra canal, de ninguna manera. Nosotros para escuchar un partido o algo, no, 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 no cogemos la radio. Entonces con el radio escuchamos el partido, aunque sea lo que está hablando. Entonces ya sabemos quién va ganando, quién va perdiendo, quién hizo el gol. ¡Si te sigues, usted va! ¡Si te sigues, usted vaya! ¡Vale! 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 Mi nombre es Esmilta Nazareno, trabajo en la Escuela El Salvador, pertenezco al Grupo de Mujeres, soy la secretaria del Grupo de Mujeres. ¿Cómo se siente trabajando en el grupo? Muy bien, porque es una forma donde nos ayudamos mutuamente, cuando la una le falta, la otra ayuda, compartimos nuestros conocimientos. Si la una sabe más de pan, le ayuda a la que sabe menos, si la otra tiene más conocimiento en lo que es pollo, también le da su conocimiento, comparte su conocimiento con las compañeras. En cuanto a la educación, sí me siento más o menos porque me gusta trabajar y compartir mi poco conocimiento con lo que es la educación. Pero tengo un problema grave que es porque existe deficiencia de aula, estamos trabajando dos maestros en una sola aula. Cuando a veces estoy explicando, mis estudiantes les interesa más lo que están haciendo los compañeros de los años de allá, así que es un problema. A veces también el ruido de los años bajos también es un problema para poder nosotros trabajar. Yo soy contratada por el municipio, pero el municipio no sé qué problema tiene y cuanto el pago está súper mal. Están atrasados, a veces pagan un mes. En este año solo han pagado tres meses. Y ¿cuánto le pagan? 80 dólares. Pido al gobierno que se acuerde de esta gente que vive abandonada acá en la parte norte de Esmeraldas. De aquí con nuestros dólares, nuestros dos dólares en lancha, no vamos a la parroquia a votar por ellos. Así ellos tienen que acordarse de nosotros. Aquí para mí un apoyo sería bastante para la niñez que está aquí en esta comunidad. Por ejemplo, una escuela de fútbol que puedan salir adelante los niños y ayudar a la familia, al pueblo. Y así mismo seguir apoyando a los otros niños de las otras comunidades. Bomba y plena pa' bailar, no te vayas a equivocar. Para el pueblo lo hacemos humildemente. Un aguacero de sabor, mamá. El viento de agua calentando el ambiente. Este es un saludo para el pueblo pleneroso. Agua, aguacero cayendo. Como dice, dragando, 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 dragando. Podrido del ambiente. Para el pueblo. Ya Since Ive el campeón. Fuéacate. 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 ¡Vamos! Sabemos que somos los mejores y todo el tiempo seremos.